Y, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al Aparato. Hoy toca ir de festival y os voy a presentar a... ¡Honfrey! Eres un impresentable. Como tú. Te veo sin barba y te veo como bien rasuradito. Hombre, un poco me he afeitado. ¡Hostia santa, qué patillacas! Vaya curras, ¿no? Que patillacas. Bueno, Humphrey es uno de mis amigos más antiguos de toda la vida. ¿Cuánto? ¿Hace tres millones de años? Sí, yo solo tengo dos millones, pero hace tres millones, creo. ¿O no, Humphrey? ¿Qué pasa? Me dijo, me dijo, cuando le conocí, digo, ¿de dónde eres? Digo, soy otomano. Digo, ¿otomano? Digo, sí, me la agarras con la pared. Digo, hostia, Humphrey, empezamos más. Y toca un poco la cosa del festivaleo, que vendría a ser tomar alguna cerveza, bailar un poco y cantar. Entonces, ¿cómo llevas tú las canciones de Love of Lesbian? Perfecto. A ver, cántame una. No me sé ni una. Hostia, ¿y de Beto está Morla? Tampoco. ¿Y qué grupo has venido a ver tú? Hombre, Bomba Estéreo. Venga va. Tal vez lo que te hace grande, no entienda de cómo y por qué, tal vez lo insignificante. No lo sabe ni una, la madre que lo parió. Oye, hostia, es que cada vez que miro para aquí veo las curracas me impresiona a mí mismo. Hoy vamos a hacer un vídeo de festival y todo eso, pero antes que nada, como Humphrey es una de las personas que me conocen desde hace más años, como casi 15 años. Sí, ¿no? Sí, yo tenía 3 años, de hecho. Él ya tenía 50. Pues nos conocemos de la época de Cataluña Radio. Vamos a contar 5 cosas que no sabéis del San Juan. Yo me acuerdo cuando el Valen llegaba al trabajo, primero veía que todos los presentadores, el Barça, las fuentes y compañía, iban siempre con unos guiones así, y este llegaba con un papelito, un lápiz, y decía, venga, dale, dale por tú para grabar. Y se pasaba ahí horas y horas hablando. 5 minutos antes, pero un punto cierto. 5 no, 5 no, un minuto antes. No, 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 10 minutos antes, todo el mundo, con unos guiones así, y yo de repente llegaba para hacer un programa de 7 horas, con una hoja y 4 cosas escritas, y el técnico... Y corriendo, corriendo, y tenéis que pasar el guión al técnico, y él... Y yo nada, coge 10 músicas, venga, que empezamos, pero, ¿qué músicas? De las que tengo aquí guardadas, venga, venga. Y empezaba la sintonía, y empezábamos a darle. Vale, va, segunda cosa que no sabéis del San Juan. Bueno, que era un ligón. Bueno, es lo que él creía, ¿no? Siempre iban chicas detrás de él, creer, y, bueno... No, no, la verdad es que yo, en esa época, era jovencillo, y no venían detrás de mí. Yo iba detrás de ellas. Y llevaba esas curras, ¿no? Yo iba detrás de ellas, o sea, yo en esa época hice bastante daño, pero... Pero, porque lo que yo hacía... Tienes razón, hiciste mucho daño. Mira, tengo un amigo, que años después ha acabado poniendo nombre a lo que yo ya hacía, que el tío dice, digo, a veces no se folla por no preguntar. Lo que significa que muchas veces, porque te da vergüenza, porque no se lo preguntas, etcétera... Pues yo, en esa época, preguntaba siempre. No, pero... Esto es que no lo ha entendido, te juro, pensaba, digo, esto es que no lo ha entendido, no ha entendido. Y a la tercera vez que lo intenté, dije, vale, el que no lo entendió soy yo. Vale, espera, corre, corre, corta, corta, que el Damián Rice, en español, Damián Arroz, está aquí... Como gris, el Damián Arroz. Le ando el tío que quiere ser el protagonista y no nos deja hacer vídeos en los youtubers. Pues no sé cómo es que le va tan bien al Valen, con lo despistado que es. En el trabajo, cuando estaba en la radio, tenía que ir a final de mes, decirle, oye, Valen, acuérdate de enviar el mail, si no, no cobras este mes, ¿eh? Y decía, ay, sí, 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 sí. Y dos días después, oye, Valen, me han dicho que no has enviado el mail, y continuaba ahí el tío. Es una época que, la verdad... Eras muy despistado. No, sigo siendo muy despistado, pero en esa época, era una época que se cobraba bien. Y bueno, no pasa nada y tal. Luego siempre iba justo porque tardaba en cobrar, pero fue una época en que era muy jovencito, estaba en un sitio muy alto, digamos, y cobraba muy bien. Entonces, a partir de entonces, he tenido que espabilarme y cada dos por tres le robo a él, pero en esa época la liaba parda. Cuarta, ¿fumabas y bebías como un cabrón? Yo, más o menos, creo que todo lo que estoy corriendo ahora es para quemar. Todo aquello lo que hiciste. Tenía 23 años, lo que bebía, fumaba, salía de fiesta. Entonces, a veces hay gente que dice, oh, yo estoy haciendo las cosas muy bien y así tengo buen karma. Bueno, pues yo ahora estoy haciendo las cosas bien es para borrar el karma en negativo, ¿sabes? O sea, a mí el karma era como la declaración de la renta, que siempre me salía a mí a devolverlo. Y entonces ahora, pues, tanto en karma como en salud, yo creo que estoy recogiendo un poco todo lo malo que sembré en esa época. Bueno, te veo poco, pero siempre que te veo, siempre te veo con una cerveza en la mano. No, no, pero... Que no te la tenga quiere decir que me la tenga. Pero porque, bueno, los festivales está permitido beber. Además, la mía es sin alcohol. Eso, muy bien, muy bien. Y sin gluten. Y sin beberla, tampoco. Ya, con cachón agua. Venga, va, va, vamos de concierto un poco. Y de repente, coño, ¿qué ha pasado? Pues que se ha acabado el festival. Todo lo que acabáis de ver es lo que hicimos ayer por la noche, pues viendo a Betusta, viendo a Crystal Fighters, viendo a The Ambien Rai, viendo a Chamb... Todo, todo, todo. ¿Qué pasa? A ver, ya sabéis que yo ayer estaba haciendo una acción con el Cruilla y una acción con Paypal, ¿no? Que han sacado estas pulseras para que pagues en el festival y no tengas que llevar los dinerillos en el bolsillo y no tengas que estar pendiente, pues eso, de los billetes, las monedas, etcétera, y puedas saltar a gusto. Problema, que salté tan a gusto y estuve tan poco pendiente de los bolsillos que quien tuve que estar atento es The Humphrey, que creo que le dio un poquito demasiado a esto. Con lo cual, el vídeo que decía que íbamos a contar cinco secretos del San Juan del pasado, al final se cuentan cuatro. ¿Por qué? Pues que perdí a Humphrey. Entonces, señores de Paypal o del Cruilla, si el año que viene podéis hacer unas pulseras para que localice a Humphrey o para que detecte si Humphrey ha bebió demasiado... En fin, yo me voy hoy otra vez para el festival a ver si hay suerte, si encuentro a Humphrey... Hoy toca Love of Lesbian, ¿eh? O sea que a disfrutarlo, a tomar unas cervecillas y... Joder, que lo de entrenar y lo de currar está muy bien, pero de vez en cuando hay que... Vamos a pillar una kleba, ¡m. Vamos a empezar. Y aquí estoy цен por ejemplo.